Hey, ¿qué pasa peña? El 4 de marzo de 1922, en el Jardín Zoológico de Berlín, se estrena la película Nosferatu, de Murnau. Esta obra se ha ganado el reconocimiento de ser una de las mejores películas sobre el mito del vampiro y una de las puntas de lanza del expresionismo alemán. Es más, algunas de sus imágenes forman parte de la historia del cine, como esta, en la que una sombra se desliza por las escaleras sin que se vea el cuerpo que la proyecta. Es una escena que a día de hoy sigue generando la sensación incómoda de que nos acechan, por no mencionar que se ha replicado y homenajeado en decenas de películas. Muy poca gente negará que Nosferatu sea uno de los grandes clásicos del terror y del séptimo arte. Ha sido tan influyente que va a tener dos remakes realizados por directores de primer orden y esquizofrénicos de su trabajo. En 1979, Herzog, junto a Kinski, realiza la primera adaptación y para finales de este año. En 2024 está programada una nueva versión dirigida por Robert Eggles, que lo conoceréis por La bruja y El faro. Su repercusión ha sido tan grande que hay películas incluso periféricas a la producción de este metraje. En el año 2000 se estrenó La sombra del vampiro, en la que se recoge y se juega con la leyenda urbana de que Mac Sreck era realmente un vampiro. Mito que surgió por sus rasgos tan poco comunes y por su breve carrera tras el éxito de Nosferatu, y es que no se le vio mucho más en el cine, entonces eso dio lugar a especular que se había presentado para hacerse la peliculita solo. Bueno, pues, ¿qué me diríais si os cuento que durante unos años esta obra estuvo perdida y que el motivo de su desaparición fuesen los derechos de autor? Hoy vamos a hablar sobre Nosferatu y sobre cómo la avaricia y la desesperación casi hacen que perdamos para siempre una de las piezas maestras del séptimo arte. El estudio que se encargó de Nosferatu era Prana Film. Profético, ¿eh? Film. Hizo solo una película. Para quien no lo sepa, Prana es una palabra en sanscrito, que es la lengua de la India y una de las más antiguas del mundo, que significa aliento y representa la energía vital. Todo muy dentro de su época. La Alemania de los 20 estaba totalmente cautivada por el misticismo, el espiritualismo oriental y... ya sabéis, esas cositas. Bueno, lo que os decía, la productora se fundó solo un año antes del estreno de Nosferatu, en 1921, por un ocultista llamado Alvin Grau. Eso explica su nombrecito. El objetivo de la empresa era producir películas de contenido sobrenatural o, directamente, ocultistas. Fijaros que su logo es un yin-yang, símbolo oriental. En Nosferatu notaremos varios detalles que tienen que ver con las ciencias oscuras y el conocimiento del oculto. Y es que Alvin Grau influyó mucho sobre el metraje. Suya fue la idea de dejar un texto escrito con un extraño símbolos que esconde un mensaje cifrado que aún, a día de hoy, no ha desvelado nadie. En ella salen cruces de Malta, símbolos cabalísticos, cartas astrales y, lo más importante, una casita dibujada por un niño. Tampoco os volváis locos, que si descifráis lo que pone, tampoco vais a descubrir cuál es el secreto de la alquimia. Grau fue la mente que estuvo detrás de todo esto y quien empujó el proyecto. Su fuente de inspiración llegó en el invierno de 1916, cuando el propio Grau se encontró durante la Primera Guerra Mundial con un granjero serbio que le aseguraba que su padre era un vampiro. Ese relato marcó al ocultista, que tuvo la idea de hacer una película de vampiros y de crear una productora para llevarla a cabo. Buscó a un guionista afín a su pensamiento y dio con Henrik Gallin, que fue uno de los principales escritores de las películas expresionistas y que, para más Inri, era aficionado al ocultismo y había escrito en 1920 el Gollum. Ya solo faltaba alguien que la dirigiera. El elegido fue un director no demasiado conocido. Contactó con Murnau, al que consideraba la persona ideal después de haber rodado Satanás, una obra de 121 minutos dividida en tres actos, uno ambientado en el Egipto faraónico, otro transcurre en la época de Víctor Hugo y el último se desarrolla en 1917, durante la Revolución Rusa. Lamentablemente, de esa obra solo se conserva un fragmento de tres minutos. Y me diréis, ¿y cómo sabes entonces el argumento feo? Yo porque lo he leído en internet, pero los historiadores del cine lo saben porque en su momento las crónicas periodísticas analizaron la película y la describieron e hicieron resúmenes. Volvamos con el asunto. Sin duda, por haber tocado temas relacionados a las fuerzas oscuras del más allá, se convertía en una persona indicada. El siguiente paso era conseguir una historia. Harían una adaptación de Drácula de Bram Stoker, novela que se había publicado en 1897, lo que significa que ni siquiera habían pasado 25 años desde que salió la luz, por lo que los derechos de autor estaban vigentes. Bram Stoker había fallecido en 1912. Eso hacía que los derechos de la obra estuviesen en manos de su mujer, Florence Balcombe. En ningún momento Grau pensó en adquirir los derechos. De hecho, imaginó una jugada inteligente para evitarlos. Solicitó a Henrik Galin, el guionista, una adaptación cinematográfica de la novela, pero que cambiase los nombres de las localizaciones y de los personajes. De esta manera, el conde Drácula se convertiría en el conde Orlok. Y el matrimonio pasará de apellidarse Harleck a Hatter. Muy piratilla este último cambio de nombre. Y por supuesto, ya no estará localizada en Transilvania, sino en una ciudad imaginaria de Alemania llamada Wiesburg. Por lo demás, existen muchos parecidos entre Norferatu y Drácula. El argumento es casi calcado, aunque bueno, también tiene sus matices. En uno, Jonathan Harker es un abogado que se traslada a la Casa del Noble para cerrar unas ventas de tierras, y en la versión cinematográfica directamente es un agente inmobiliario. En las dos, el monstruo ejerce una influencia sobre la mente de los personajes, sobre todo en los femeninos. Y es que el tipo tiene una especie de magnetismo animal. En ambas está lo del viaje en barco, el transformismo en animales y lo de las ratas como símbolo. En fin, que descaradamente están trasladando el libro al cine. Claro que, como he dicho antes, con algunas particularidades, Norferatu sí que se refleja en el espejo. Y hay algo que aún llama mucho más la atención. Uno es representado como un noble, seductor y elegante, mientras que en la versión alemana es un ser feo, deforme y desagradable. El primero ofrece una interpretación romántica del monstruo, mientras que el segundo lo presenta más descarnadamente. No es un humano, es un animal. Lo que, por otro lado, permite mostrar un enfrentamiento entre las fuerzas misteriosas encarnadas en Drácula, es decir, en Norferatu. A lo que voy es que hay un enfrentamiento entre el mito y la superstición frente a la luz y la razón y el conocimiento. Que, si os dais cuenta, es lo que destruye en el fondo al mito. Siento si alguien se molesta porque haga spoiler de una peli que tiene 102 años. Pero Norferatu termina cuando un rayo de luz impacta sobre el vampiro, haciendo que se desvanezca. Y si vamos a la tradición ilustrada, pues ya sabéis, la luz es el conocimiento y todo este rollo. Y daros cuenta de este detalle, en la novela la luz del día solo lo debilita. Drácula podía moverse sin temor a cualquier hora. Y de hecho, lo hacía. Murnau y Grau deciden cambiar ese detalle para darle un significado más profundo, oculto y simbólico que el que presentó Bram Stoker. Y que tiene que ver con eso, ¿no? Con el enfrentamiento entre superstición y razón. Pero centrémonos. El tema es que en ningún momento se notificó a Florence de que se estaba haciendo una versión de la obra de su marido. Ya sabéis, para Grau eran dos cosas distintas. Sí, claro. Uno se llama Nosferatu y el otro Drácula. Y me puedo imaginar que el tipo pensaría que no tendría por qué enterarse nunca. La película se va a estrenar en Alemania y la viuda vive en Londres. Todo bien. ¿Y lo del circuito internacional, colega? Bueno. Y durante un tiempo así fue. Florence no supo nada de la película hasta que un alma generosa le envió una carta. El tema aquí es que alguien le escribió un texto anónimo donde explicaban que en marzo de 1922 en Berlín se había estrenado una película que se anunciaba como una adaptación libre de la obra de Bram Stoker, Drácula. El sobre incluía el folleto del día del estreno, donde en efecto ponía lo de que era una versión. Además venían más detalles como que se había estrenado en unos jardines re elegantes y que tuvo un acompañamiento de orquesta completo. Es decir, alguien estaba dejándose mucha plata en ese chiringuito y ella no estaba recibiendo ni una libra. La mujer entró en furia, así que decidió demandar a Prava, la productora, por infracción de derechos de autor. Tres años después el juicio se resuelve. El juez dictamina una fuerte compensación económica para la viuda y que todas las copias de Nosferatu deberían de ser destruidas. Así que ordena juntarlas y quemarlas. Y en efecto, eso sucede. Desde 1925 hasta 1947 se la consideró eliminada. ¿Y cómo es que no se perdió definitivamente? A la quema masiva le sobrevivieron unas 4 o 5 versiones, algunas muy incompletas y todas ellas con cortes. ¿Y cómo es que sobrevivieron? Bueno, pues fue gracias a que en varios países no llegó la sentencia y por lo tanto no se destruyeron las copias. Además Grau conservó algunos fragmentos, a lo que hay que sumar que, por ejemplo, se sabía que había algunas versiones por ahí piratillas sueltas. En Estados Unidos se pudo ver en 1929 en Detroit y en Chicago. Además se conocía que una versión rondaba en Austria ya que el 16 de marzo de 1930 se estrenó en Viena, con escenas eliminadas y bajo el título la obra duodécima, una noche de terror. ¿Os podéis imaginar por qué no se presentó con su título original? Fijaros que la titularon diferente para no levantar sospechas, ya que si las autoridades se enteraban y entraban en la sala durante su proyección, realizarían una redada y secuestrarían la película para destruirla y así la perderíamos para siempre. De hecho se cree que todos los originales fueron destruidos y aún a día de hoy se piensa que hay unos 15 o 20 minutos que ni están ni se cree que vayan a aparecer a estas alturas ya de la película. Tuvieron que esperar a la muerte de Florence para iniciar un proceso de búsqueda y restauración del metraje. Fueron dando con distintas versiones, una americana, la austriaca, los rollos que guardó Grau, poco a poco fueron armando el puzzle, hasta que se dieron cuenta de un detalle. Cuando estaban a punto de realizar la versión definitiva, revisaron varios archivos y, oh, por desgracia, todas las copias que encontraron tenían los subtítulos modificados, por lo que perdieron toda la esperanza de rescatarla y de hacer algo parecido al original. ¿Y por qué sabían que no eran los subtítulos originales? Porque en todas las versiones que encontraron, los nombres que aparecían no eran los de la película, sino los de la novela original. En la película, la pareja protagonista se llaman Ellen y Thomas Hatter, mientras que en la obra original son Mina y Jonathan Harker. Y, por supuesto, el Conde Orlok viene escrito como Conde Drácula. De hecho, me puse a rebuscar por internet y al final acabé encontrando esta versión, y por eso habéis podido ver estos subtítulos tan extraños, que básicamente son de una edición que se lanzó en el año 1947 en el MoMA, que decide montar una versión con lo que les ha llegado utilizando los nombres de la novela. Seguro que la noche en la que se presentó la peli se revolvió en su tumba la mujer de Bram Stoker. Ella, que tan celosamente conservaba los derechos de la obra de su marido y que creía que había eliminado la cinta, no solo había sobrevivido, sino que había resurgido con los nombres más piratas todavía. Irónico. Así que podría decir que Nosferatu volvió como con ganas de venganza, ¿no? Afortunadamente para la viuda, años más tarde descubrieron una versión completa. Entre comillas es esto de completa, porque es de 94 minutos. Cuando los restauradores fueron a por ella, había sido cedida un tercero. Así que la gente de la Filmoteca de Berlín Oriental les ofreció mirar otra copia que se consideraba incompleta. Y Dios, qué suerte, porque resultó que no, que estaba mejor que el anterior. Encontraron lo que necesitaban. Esos rollos tenían los subtítulos originales. Es decir, se podía realizar un montaje mucho más fiel y parecido a lo que se proyectó en 1922. Esto ocurre en 1973. Tuvieron que esperar más de medio siglo para poder volver a ver a Nosferatu de una manera incompleta, pero bastante aceptable. De hecho, es la que tenemos a día de hoy. La sanción económica que impuso el juzgado fue tan grande que ni Prana ni el propio Alvin Grau fueron capaces de afrontar la deuda. Para evitar ser procesados por infracciones, Prana tuvo que declararse en bancarrota. Y lo que es más triste, dejar abandonado el plan de producir una trilogía sobre lo fantástico, Sueños del Infierno, El Diablo del Pantano y la única que se estrenó, Nosferatu. Una pena que todo ese enorme proyecto se fuese a pique porque alguien estaba protegiendo los derechos de una obra que no había escrito. Y es que pienso que los derechos de autor no deberían de pasar de manos. A lo sumo, deberían durar hasta la muerte del autor. Así, su fallecimiento sería una manera de revitalizar su obra, ofreciéndolo a la cultura popular. El mejor homenaje que puede tener un artista, que su obra se perpetúe en el tiempo. Resulta lógico. Y de hecho, si os habéis fijado, es lo que ocurrió en este caso. En cuanto murió la viuda de Stoker, todo el mundo se puso manos a la obra para devolvernos la película y ponerla a disposición del gran público. Y aquí viene el dato. Florence jamás vio a Nosferatu. Nunca supo si era buena o mala o si realmente se parecía a la obra de su marido y debía de desaparecer. El dinero la cegó e hizo todo lo posible por eliminarla. Gracias a los coleccionistas de películas y a los restauradores pudieron recuperarla para el resto de la humanidad. Pero tuvieron que esperar a su muerte. Hoy debió de ser mi juicio por hacer exactamente lo mismo que los restauradores de Nosferatu. Recuperar el cine o, en la jerga judicial, no respetar los derechos de autor. Pero ha sido aplazado un año. Al 15 de enero de 2025. Justo a los 100 años de que casi nos hiciesen desaparecer una obra de arte por derechos de autor. Esperemos que la historia no se repita. Me gustaría agradecer a David Cortés, a Gabriel, a Rafael Blanquez y a Diego Delgado. Y bueno, y a ArchTora por suscribirse en YouTube y a Hatalia y a Isaac por hacer lo mismo en el Patreon. Soy Max Srec, estás en un fondo expresionista y nos vemos en los vídeos.